¡Aplausos! 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 y a, sí, sí. No hay accident. Algunas veces me veo en suave, y me siento muy triste. Me siento en la esquina. Algunas veces me veo que alguien se rompió con red light, entonces cuando mi green light se rompió, entonces me siento. 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 Me siento que la guerra en suave. En el sitio blind hay que tengo sus manos. Lo지고 con te le bajo. En un 4 años, me siento. Me siento. no se puede hacer nada porque si una vez que un accidente se puede ingerir que hay una vez que hay que hacer que el padre en la vida tiene que hacer el bambinero no tiene que hacer se encontrar en el motor si ves que hay un motor ahora lo que hacemos es que todo el motor que tiene que hacer entonces lo que hacer si lo que hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.